Y ahí ya tenemos imágenes del Señor de Pasión, que está muy cercano al Templo de San Cristóbal, en la carretera de Murcia. Tenemos el regreso de esta hermandad, que como ustedes saben, tiene un acceso, un retorno muy dificultoso por la Cuesta de la Cava, al barrio del Albaicín Alto. Ahora mismo tenemos en el Bajo Albaicín la hermandad de la Concepción, la hermandad de la Aurora, ha regresado hace tan solo unos minutos al interior de su templo por completo. Y en la parte alta de nuestro Albaicín, en el meridador de San Cristóbal, en esta carretera de Murcia, nuestro Padre Jesús de la Pasión, poco a poco, va retornando a la iglesia de San Cristóbal. Gracias. 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 Y ya estamos de nuevo en el Alto Albaicín, muy próximo a San Cristóbal, Jesús de la Pasión. Gracias. 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 Para la altura ya del octubre de San Cristóbal. Música 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 mientras tanto por alcanzar la Virgen de la Concepción. La Virgen de la Concepción 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 ¡Gracias! 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 Ahí vamos agotando los minutos de esta recogida de la almacenada. La Edad de la Estrella consumiendo las horas de una estación de penitencia larga y penosa. Si nos situamos en el lugar en el enclave en el que estamos en este momento tenemos que hacer el recorrido de la cofradía atravesar el Albaicín en la parte más alta y bajar por la cuesta del Chapiz que es complicada. Ahí tenemos a Jesús de la Pasión ya ubicándose en su lugar definitivo donde permanecerá todavía estos próximos días hasta que se comience el desmontaje del paso y la imagen de Jesús de la Pasión regrese a su altar donde recibe y se venera durante todo el año en las celebraciones que esta cofradía celebra dentro de la Iglesia de San Cristóbal una iglesia cedida por el Arzobispado de Granada a la Hermandad para ser sede canónica y realizar desde aquí su salida penitencial cada Jueves Santo. Les decía que si hacemos ese repaso a la orografía por la que la Hermandad discurre luego de su vida una vez que abandona la Catedral se dirige hacia la cuesta de la Cava hacia las inmediaciones del primitivo convento de la Merced sede del gobierno militar de nuestra ciudad. Empieza a subir la cuesta de la Cava pero tiene que subirla completa que es bastante larga hasta la Plaza Larga. En la Plaza Larga empieza una zona de mucha estrechura hasta que pueden salir a la calle Pajés y luego ya después de la calle Pajés pues cruzar por la carretera de Murcia y luego adentrarse ya en este tramo último final de la Iglesia hasta la Iglesia de San Cristóbal. Por tanto, el alarde costadero precisa de mucho empeño, de mucho esfuerzo, de mucho coraje y de muchos deseos de pasear a Jesús de la Pasión y a María Santísima de la Estrella como lo ha venido haciendo la cofradía a lo largo de esta vamos a ponerle ya un calificativo memorable e histórica noche de Juávez Santo en Granada porque la hemos podido disfrutar después de tres años. Eso ha sido una alegría para todos romper esa esa trayectoria de dos años sin salir las hermandades del Juávez Santo. La encarnación coronada suena salida de las partituras de la banda de Ribera del Genio. del Juávez salida de las partituras salida de la ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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